... ...ya se nos acabó... ...la tregua acuática... ...y lo cierto que bien, como decimos... ...tenemos cierta tendencia en nuestra zona... ...que en el momento que caen cuatro gotas... ...parece que se ha solucionado el problema de sequía... ...ha caído agua, pero ciertamente hace falta... ...más sobre todo, tengan en cuenta que... ...como hemos comentado en más de una ocasión... ...el otoño es precisamente la época del año... ...en la que se supone... ...que tiene que caer más agua... ...luego en el invierno es mucho frío... ...pero no tanta lluvia... ...y luego cuando llegamos a primavera... ...pues prácticamente... ...casi siempre que llueve nos cae mal... ...porque es cuando empezamos ya... ...con fiestas, procesiones, etcétera, etcétera... ...y insistimos que cada día que llueve... ...pues cae mal que llueva... ...el otoño es el momento en el que tiene que... ...que llover en nuestra zona... ...y va a seguir lloviendo... ...de hecho si vemos la secuencia de fotos... ...que nos ofrece como siempre la Agencia Estatal de Meteorología... ...pues vemos como ya la pasada madrugada... ...tenemos este gran frente... ...que ha estado afectando durante toda la madrugada... ...y durante todo el día de hoy... ...a la zona de Galicia... ...hemos visto espectaculares imágenes... ...de las olas... ...en la zona del Atlántico... ...como decimos, olas muy peligrosas... ...y hemos visto también por desgracia... ...alguna gente haciendo el imbécil... ...porque no tienen otro nombre... ...con el tema de las olas... ...no es buena idea estar jugando... ...con las olas entre otras cosas... ...porque a todas nos ha pasado en alguna ocasión... ...en una playa... ...de estar y que venga una ola un poquitín más fuerte de la cuenta... ...y nos pegue un revolcón contra la arena... ...que nos puede hacer daño... ...pues imagínense ustedes... ...en vez de un revolcón contra la arena... ...un revolcón... ...son una zona rocosa... ...además una resaca que nos puede llevar muy muy... ...muy lejos mar adentro... ...en fin, como decimos... ...no es buena idea tal como está el mar... ...en esta zona en el Atlántico... ...en estos días no es buena idea andar... ...haciendo el cabra con las olas... ...ni mucho menos... ...como decimos... ...no está la cosa para ir jugando... ...y por desgracia siempre... ...los medios de comunicación tienen que... ...dar noticias... ...de alguien que ha querido... ...tomarse un selfie espectacular... ...con las olas o con lo que sea... ...y bueno se ha metido donde... ...donde no debía... ...como decimos bueno... ...de paso vean esta zona también... ...de baja presión es tan curiosa... ...que tenemos ahí... ...en la zona de Escandinavia... ...pero como decimos bueno... ...ese frente que durante toda la madrugada... ...toda la mañana de hoy... ...ha ido avanzando poco a poco... ...y de hecho pues nosotros... ...hemos tenido una mañana... ...más o menos nublada... ...aquí tienen ese gran frente... ...aquí tenemos esa zona de baja presión... ...que decimos los... ...en la zona de Escandinavia... ...entre Dinamarca... ...y los países escandinavos... ...y ya tenemos ese frente... ...que como decimos... ...ya está cruzando de hecho... ...la península ibérica... ...mañana va a ser día que... ...bueno a partir de las 6 de la mañana... ...ya podemos empezar... ...a... ...esperar precipitaciones... ...en nuestra zona... ...precipitaciones por cierto... ...más o menos continuas... ...a lo largo de todo el día... ...ya... ...para el jueves... ...vamos a notar cierto receso... ...en la primera mitad del día... ...pero en la segunda mitad... ...volvería... ...volvería la lluvia... ...en principio hasta el sábado... ...decimos... ...tenemos esa serie... ...de... ...frentes... ...como decimos... ...una... ...a las 7... ...de la mañana... ...a la 1 del mediodía... ...a las 7 de la tarde... ...para el miércoles... ...como decimos... ...prácticamente a partir de las 6 de la mañana... ...ya podemos esperar... ...precipitaciones... ...si nos vamos para el jueves... ...el jueves... ...vamos a tener la primera mitad del día... ...más o menos tranquila... ...pero en la segunda mitad ya... ...podemos volver... ...a tener precipitaciones... ...para el viernes... ...podemos esperar precipitaciones... ...prácticamente durante todo el día... ...así como durante el sábado... ...ya para el domingo... ...sí que se esperan... ...más o menos... ...los cielos más claros... ...más abiertos... ...volveremos al azul del cielo... ...a partir de ahí... ...veremos a ver... ...lo que podemos esperar... ...de este otro frente... ...pero como decimos... ...un frente... ...otro frente... ...otro frente... ...otro frente... ...habrá que ir viendo... ...la evolución y el distanciamiento... ...sobre todo... ...de entre frente a frente... ...y... ...y también tenemos que tener en cuenta... ...a la altura a la que pase... ...la borrasca... ...porque dependiendo de la altura a la que pase... ...no es pintar al frente... ...más o menos... ...de lleno... ...o solo de refilo... ...como decimos... ...para mañana... ...para el miércoles... ...cielo... ...a partir de la madrugada... ...casi que desde ya... ...progresivamente... ...muy nuboso... ...cielo cubierto... ...precipitaciones... ...más o menos generalizadas... ...a lo largo de todo el día... ...vientos flojos... ...de componente... ...oeste o suroeste... ...la temperatura mínima prácticamente... ...sin cambiar la máxima... ...va a subir... ...un poquitín... ...lógico... ...al nublarse... ...como decimos... ...miércoles... ...lo vamos a echar de lluvia... ...jueves... ...la primera mitad del día más tranquila... ...la segunda vuelven las lluvias... ...viernes... ...lluvia... ...y en principio el sábado también... ...digamos que cederían... ...las nubes un poquitín... ...a partir del domingo... ...si no quieren mojarse... ...cojan mañana el paraguas... ...pues hay parte de nada más... ...si les apetece y no tienen nada mejor que hacer... ...nos vemos mañana a la misma hora... ...hasta ese momento... ...cuídense... ...sean felices... ...disfruten de la lluvia... ...y no me salen fieles... 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 ...y no me salen fieles...